Si vos sos de esas personas que para levantar Rancher creás una máquina virtual y adentro levantás el contenedor de Rancher, dejame decirte que estás teniendo un gran problema de escalabilidad. ¿Y por qué es un problema de escalabilidad? Bueno, porque Rancher al levantarse en formato de contenedor dentro de una máquina virtual no puede escalar. Cuando hablo de escalar me refiero a horizontalmente, por supuesto. Y el problema es que estás centralizando en un solo contenedor todas las configuraciones de Rancher. Los usuarios, los roles, los grupos, en caso de que hayas importado algún que otro clúster, y hasta por qué no creado algún clúster de RKE1 y lo tenés administrado con Rancher. Me pasó en mi trabajo anterior que teníamos que levantar muchos clústers de Rancher con RKE1, que era en formato de contenedores, y teníamos un Rancher centralizado para administrar todos esos clústers. Y lo que pasaba era que cuando esa máquina virtual se caía por X motivo, no podíamos administrarlos. O sea, no podés crear otro Rancher y unirte a esos Ranchers creados, o a esos clústeres, mejor dicho, de Kubernetes, creado con RKE1. Así que la solución para resolver todos tus problemas con tema del servicio de Rancher es levantarlo dentro de un clúster de Kubernetes. Como vas a tener tu servicio de Rancher corriendo dentro de un clúster de Kubernetes, va a estar distribuido en varios nodos, y podés escalarlo cuantas veces necesites. Y hoy es tu día de suerte porque justamente te voy a estar enseñando a hacer eso mismo. Levantar un Rancher dentro de un clúster de Kubernetes. Ustedes pueden utilizar cualquier clúster de Kubernetes, pero yo voy a estar utilizando el creado en un video anterior con RKE2. ¿Esta solución muy hermosa que creó la propia gente de Rancher? Bueno, esa misma. Dicho todo esto, vamos con la intro y comencemos. Para comenzar, como dije en la intro, tenemos que tener un clúster de Kubernetes. En mi caso, creé con RKE2, como ya dije antes, un clúster en un servidor que usé los de Cloud Guru, para usar, debemos simplemente jugar, y está creado acá y ya lo vemos funcionando. Ahora lo que voy a hacer es instalar la herramienta de KubeCTL, esto lo tiene en internet, no es nada del otro mundo, para poder facilitarme un poco el laburo. Lo descargamos, lo instalamos, creamos la carpeta Kube, y copiamos el archivo de configuración de Rancher para poder usar KubeCTL. Ahora deberíamos poder correr KubeCTL GetNotes y poder ver exactamente lo mismo que antes, en lugar de correr con toda esta línea, la corremos con esto y ya está. Ahora vamos a instalar Helm para poder instalar Rancher. Esperamos un ratito, listo. Y para validar que quedó instalado, vamos a poner Helm version y ya lo tenemos corrido. Bueno, ahora sí empieza la verdad, que es cómo instalar Rancher con Helm. Lo primero que tenemos que hacer es instalar un paquete que nos va a ayudar con los certificados. También lo vamos a hacer con Helm, así que voy a poner Helm repo at y JetStack, y bueno, la URL del repositorio. Creamos el namespace, CertManager, y corremos esta línea para instalar el CertManager. Va a demorar unos minutos, pero ya quedó instalado. Ya con todos los prerequisitos instalados, vamos a instalar Rancher. Un detalle, para este video y para no complicar el tema del DNS, voy a estar utilizando un servicio DNS que es abierto, que es relativamente fácil, y que se llama SSL IP. Este servicio yo no lo conocí hasta que empecé a jugar con esto de Rancher, y es un servicio que te permite crear DNS temporales. Vos le pones simplemente en la URL qué IP querés que apunte, y automáticamente eso te va a apuntar al IP que vos le configuraste. Está bueno para pruebas y desarrollos, así que capaz que le sirve el dato también. Ahora sí, para instalar Rancher lo que vamos a estar haciendo es agregando el repositorio de Rancher, de Helm, obviamente, a nuestro repositorio. Ahora vamos a crear el namespace donde va a estar instalando Rancher, que es el de Cattle System. Cattle System. Y ahora con esto ya podríamos instalar Rancher. Lo único es que en mis configuraciones y en mis pruebas, quise ir un pasito más allá, y tenés que setear una variable antes, esto es opcional y lo hice para que sea un poco más fácil la instalación, donde tenés que setear la IP de tu servidor, para después poder usarla dentro del comando de instalación de Helm. En español se traduce a exportar una variable que se llame server IP, donde le pongo la IP del servidor. Y ahora simplemente para instalar Rancher, lo que hay que hacer es correr el comando de instalación de Rancher, por supuesto, en el namespace que acabamos de crear antes, y esto es lo que yo les hablaba antes. Hay que setear una variable que se llame hostname, donde la variable va a ser exactamente esta. rancher.serverip, que es la variable que creamos antes, .sclip.io. Después le seteamos una contraseña de administrador, y después dos flags de wait y de timeout. Le damos Start y va a tardar un ratito, así que se pueden tomar un café y volver. Mientras que esperamos a que se instale Rancher, les quiero decir que obviamente este video, si prestaron atención, está creado en un clúster de Kubernetes, pero que tiene un solo nodo. Y bueno, obviamente que no voy a crear un clúster gigante, porque estamos en un video de prueba, pero para el caso de ustedes, tienen que levantar, si es que necesitan, levantar esto en un clúster de Kubernetes, con más de un nodo tipo maestro. ¿Está bien? Rancher se levanta en los tipo master, y no en los worker. Cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a los tipos de nodo dentro de Kubernetes. Y pasado un ratito, la verdad es que no sé cuánto se demoró, pero vemos que ya quedó funcionando. Si les devuelve esto, es porque está funcionando todo perfecto. Por las dudas, en estos dos comandos, lo que les va a devolver es la contraseña, pero como nosotros ya les seteamos una contraseña, no necesitamos correrlo, pero como nada, para que, por si no me creen, vamos a correr el comando. Ah, bueno, no lo copié, perdón, mala mía. Vamos a copiarlo así, a ver si me lo copio ahora, che. Ahí está. Corremos, listo. Y ahí me devolvió la contraseña que le habíamos seteado antes. Y ahora simplemente para probar que esto esté funcionando, vamos a agarrar, venir a esta URL, que fue la que le seteamos antes, y la vamos a copiar, y vamos a ir a la URL. Y la pegamos. Acá nos dice que la conexión no es segura, porque obviamente yo no instalé ningún certificado. Avanzamos y procedemos a la URL. Y fíjense que ya tenemos un Rancher funcionando, dentro de un clúster de Kubernetes. Acá le ponemos la password, que justamente es password, porque, bueno, mucha imaginación no tengo para estas cosas. Y una vez que levante, ya está. Ya tenemos nuestro clúster de Rancher funcionando. Bueno, acá aceptamos la URL, que es la que vamos a estar usando, pero, total, es simplemente para una demo. Y ahora sí, tenemos nuestro Rancher funcionando totalmente dentro de un clúster de Kubernetes. Acá vemos que hasta hice la versión de Rancher, que es la de RK2. Perdón, la versión del clúster de Kubernetes. Yo he usado una máquina virtual que tenía 2 cores y 8 GB de RAM. Busquen la documentación, porque creo que para algo productivo les pide bastante más hardware que este. Pero como pueden ver, ya podemos ver el clúster de Rancher, digamos, el que levanta como local para poder administrar su propio servicio de Rancher. Y acá ya podemos hacer absolutamente todo. Podemos venir a Cluster Management, podemos venir acá, crear o importar un clúster existente, si quieren, y hacer todas las configuraciones pertinentes dentro de Rancher. Podemos venir y crear ahí arriba a la derecha, y acá podemos crear con RK2 o K3S. Y si vienen acá a este dibujito, que no sé si está tapando mi cámara, porque no me veo, pueden cambiar a RK1 o RK2. Hay un flag ahí que te cambia. Y hasta acá el video de cómo levantar Rancher dentro de un clúster. Si se fijan, no es relativamente fácil, sencillo, es tirar unos par de comandos, y ya queda funcionando. Y además tenemos ese tema de seguridad, que acá no tenemos centralizada la configuración de tus usuarios, y toda la parte esta de Rancher. Así que nada, espero que lo prueben, que les guste, dejen su comentario, su like, cualquier duda o consulta voy a estar leyendo, y si todavía no están suscritos, suscríbanse. Nos estamos viendo en próximos videos, vayan a seguirme a Instagram, que estoy subiendo bastante contenido, y a TikTok, y recuerden que si quieren tener alguna consultoría por cualquier tema, pueden entrar a caobinario.com, y ahí pueden reservar una consultoría conmigo. Nos estamos viendo en próximos videos, mi nombre es Ariel, y esto es Caobinario. ¡Gracias!